Radio Nueva Q FM, donde manda nuestra cumbia ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no hicieras? Si oír, quiero tu voz, si oír, quiero Nueva Q Somos Pintura Roca Un saludo para todos los oyentes de Nueva Q FM ¡Dónde manda nuestra cumbia! Pintura Roca se inicia en 1984 Se inicia con músicos de una ocupación que anteriormente eran los dinámicos Y de ahí para adelante nace Pintura Roca A raíz de que un tarro de pintura de color rojo Cae sobre el manto que estábamos pintando nosotros Nuestra primera grabación fue un disco 45 en el año 84 Con canciones, ¿Dónde estás? y Llorarás Luego vinieron los plays donde figuran los grandes éxitos como El teléfono, La ciega, Te olvidaste de mí, Jamás, Amor de Verano Y tantos éxitos que nos han dado muchísimos labios durante estos largos años Y lo estamos festejando por este día No voy a mencionar el monstruo de algún grupo Pero si casi todas las orquestas es casi una obligación Que estén tocando las canciones de Pintura Roja y Mix 1, Mi Pintura Roja 1, Mi Pintura 2 Lo cual nos alegra bastante porque siempre lo digo De alguna manera contribuimos al agrandecimiento y al mantenimiento también de esta cumbia Que son que tienen raíces de nuestros pueblos de Bantusa La pionera de esta ocupación es Pili Hoy está con nosotros la princesa guerrera Como mucha gente la llama Pili Llevándonos con su voz a todo el territorio del patio Seguimos haciendo producciones musicales Seguimos haciendo videos Con muchísimos adelantos de nuestra técnica que hay ahora Y de alguna manera también tenemos proyectado Seguir avanzando más Con nuevas producciones musicales También seguir de acá Estamos ya terminando nuestro trato para regresar a Europa Para el próximo año, para el mes de mayo, para el Día de la Madre Y entonces mantenerse es muy difícil Muchas veces subir es fácil, pero mantenerse es lo que estamos haciendo nosotros Funcionando siempre canciones Estamos componiendo nuevos temas Estamos haciendo que ingresen nuevas chicas también al escenario Esto es lo que atrae muchísimo al público Y les da un gusto muy paliativo en todo lo que nos presentamos Es mi nueva Q Donde manda nuestra cumbia Full programación Cumbia pa' todo el Perú En mi nueva Q Donde manda nuestra cumbia